¡Suscríbete! Lo tenemos en 10 Mira, pues eso se lo podemos enseñar ahora Creo que había una Una historia sobre esto Wolper lo tenemos al 8 Eevee al 3 Bonita al 4 Buizel al 6 Bueno, vamos Vamos completando cositas Podemos conseguir el nivel de progreso ya de completado Que es el 10 Pero Aparte de eso todavía sigue habiendo tareas Que podemos intentar cumplir Bueno, pues es interesante Es interesante todo esto Y según vayamos consiguiendo tareas Pues nos van a dar más puntos de investigación Aunque Ya el Pokémon lo tengamos Digamos Registrado Si os fijáis arriba Tenemos 11 Pokémon avistados 8 capturados Y 2 con entrada completa Que son Syndaquil y Starly Vale, pues vamos a Antes de hablar con la Capitana Selena Que nos va a hacer el tema del rango y tal Vamos a ver Las encomiendas No, las peticiones, perdón Porque Esto del Buizel lo tenemos Lo del Starly lo tenemos Si lo del Whirlpel lo tenemos Tenemos las 3 Vale, la del Buizel estaba en la otra punta Vamos a hacer la del Whirlpel Vale, la del Whirlpel le estaba hablando con este guardia Hay que darle un Whirlpel Bueno, hemos atrapado varios Podemos darle una Hola ¿Quieres entregarme un Whirlpel? Sí Te voy a dar el que menos nivel tenga La verdad Tampoco No creas El 6, nivel 4 Este parece el peor, ¿no? Este parece el peor Sí Para ti Como alegro de que me hayas traído uno Sí que es verdad que te das mucha maña Bueno A ver si pienso antes de nada en un buen nombre para este Whirlpel Tengo que recordar que algún día se convertirá en un Beautyfly Así que hay que tenerlo en cuenta a la hora de ponerle un apodo Bueno Un Beautyfly o en un Dos Tocs, ¿eh? No me termino de decidir ¿Cuál te convence más? Voldomero, Benjamin o Bernardo Es que esto es francés, ¿no? Veau, esto es francés ¿Cómo se pronuncia esto? No sé cómo se pronuncia Valdomero, llávalo Valdomero No es Valdomero exactamente, pero sí Valdomero, sí Voy a cudear hasta que se convierta en un precioso Beautyfly Ya verás El día que se convierta en un Dustox No vamos a reír De hecho Apostaría que este Whirlpel se va a convertir en un Dustox Solo por trolear al señor este Espero que así sea Me ha dado miel, ¿eh? Miel brillante Bueno Le echaremos un vistazo Vale, ¿qué más? Eh, la de Starly ¿Quién me hacía la de Starly? Aquí Por completar la Pokédex de Starly Que la hemos completado Anda, ¿habéis conseguido completar la entrada de Starly? Venga, déjame leerla Oh, así que los machos y las hembras tienen experiencias distintas No lo sabía A ver, a ver Así que lo que cambia es el ancho de la frente Qué interesante Muchas gracias por enseñarme más cerca de los Starly Ahora que sé más sobre ellos Casi me entran ganas de acariciar uno Ay, ¿podría pedirte otro favor? Me sabe mal Pero es que Starly es tan bonito ¿Podrías que todo el mundo entregármelo para que lo vea de cerca? Tengo varios Toma Te enseño a este Es que este cilla tan grecioso y vaya ojos redondos tan lindos tiene Ay, si es que es toda una cucada Lo adoro Lo adoro hasta decir basta Pues, quédatelo Vale, Starly, bonito ¿Quieres tocarlo? Ay, no, no, no puedo Se sabe que podría tocarlo Pero creo que me conformo con verlo de lejos Es que hice idea por usar un movimiento de repente o algo así Me da mucho miedo Eso es para la gente intrépida de tu división o la de seguridad Yo no me acerco Eso sí, te agradezco muchísimo que hayas venido a enseñarme ese Starly tan cuco En cuanto a la Pokédex Si nos ayuda a comprender mejor a los Pokémon Es posible que dejemos de tenerles tanto miedo Vale Me da 10 Pokéballs Vale Y me queda otra encomienda Que era la del guardia este de la entrada Con el Weasel Vamos a hablar con él Le vamos a enseñar un Weasel más grande que el suyo No sé si se lo iba a quedar incluso Y listo Y listo, listo, listo Hola Nada, vamos a enseñar un Weasel más grande que el mío Dime que sí, dime que sí Parece cualquiera que es el más grande que el suyo Lo veo en este nivel 2 Listo No me imaginaba que traería suelo tan rápido No quiero parecer desagradecido Pero querrían que me trajeses uno que mide al menos 80 centímetros Va a ser posible Por eso mañana que tiene seguro que consigues atrapar uno más grande en un visto y no visto Déjame comprobar si alguno de los que tengo Claro, esto no puedo ¿Dónde puedo mirar esto? A ver, alguno de los que tengo debe medir 800 centímetros, ¿no? He atrapado un ejemplar grande Vale, pero no sé cuál es ¿Dónde puedo ver el tamaño? ¿Dónde puedo ver el tamaño? Creo que el primero que he atrapado era, ¿no? Ah, puedo ver datos 1,73 1,76 No, no tengo ninguno de 1,80 Es decir, me cumple la condición de que son grandes para la Pokédex Pero no me cumple la condición de este señor de que tiene que ser de 1,80 Vale, le voy a dar el de 0,76 Pero creo que no va a colar Eh, pues te puedes ir a la mierda, señor Te puedes ir a la mierda Pues nada, pues la tarea del Wizzle no la completamos Porque este tío quiere un Wizzle de 0,80 Oye, hijo Pues yo qué sé, tío Es el de 0,76 este que tengo Probablemente más grande que el tuyo Pero vale, venga Vale Vale, vale, vale Te lo complican un poquito, oye No te lo pone tan fácil Vale Eh, me parece bien Oye, ¿puedes subir por aquí? No, no parece Mira, este ahora se queda aquí con el Whorpel Qué bueno, tío Claro, y si la chica esa hubiese querido un Starly Se lo habría quedado ahí también, ¿no? Está bien, está bien estos detalles, ¿eh? Me mola, me mola Supongo a lo mejor que Conforme vayamos avanzando Igual ese Whorpel lo vemos evolucionar ¿Podéis traer a la Pokédex? No, podéis Ahí está Enhorabuena por tus esfuerzos Te has ganado al pulso un aumento de rango Siendo oficialmente ascendido A miembro de rango 1 del equipo Galaxia Enhorabuena ¡Oh! Qué buena la música esta ¡Oh! Qué buena la música, ¿no? De subida de rango Ahora puedes usar las Pesoballs ¿Vale? Todos los fondos hasta nivel 20 Obedecerán tus órdenes sin registrar Y además recibirás No hayas recompensas Por tus informes de investigación Te ha contado estas recetas Te permitirán crear nuevos objetos Pesoballs Con guijarro negro Ah, y puedo crear Revivir Con Revivrote Y dos porros medicinales El hecho de que un forastero caído del cielo Como tú siga con vida Es un testamento de tu esfuerzo Capacidad de adaptación Las personas prefieren aquello Que entienden fácilmente Uy, ¿qué es eso maquinaria al fondo? Ahora que has subido el rango Verás que más gente empieza a aceptarte A pesar de tu Origen sospechoso Si quieres permanecer aquí Habrás de seguir aumentando tu rango Aumentando te permitirá Utilizar nuevos tipos de Pokéballs Y recibirán mayores recompensas Y recibir Perdón Vale Completar esta comienda Bien Voy a reponerte en el bonito trepador Y descanse por hoy Ah, que todavía estábamos En el segundo día Digamos Eso parece Pues anda que ha dado tiempo De hacer cosas, eh Bastantes ¡Sangel! Tenemos que hacer ver a tu nuevo rango Cuando estamos en el cerebro Hacer los Fumiño Lo saben mejor que nunca, ¿verdad? Entre las encomiendas oficiales Y las peticiones a los aldeanos No sé cuándo vamos a poder Volver a permitirnos un descanso ¿Has podido ayudar a Isoka? Me han dicho que necesitaba un favor ¿Quién es Isoka? No, no me ha quedado Los nombres de los habitantes estos No sé quién es Isoka Los habitantes de la vida No están familiarizados con los Pokémon O por lo que acuden a la división De investigación con cierta frecuencia Cuando tienen algún problema O necesitan algo Los deberes ayudarlos O lo que podamos Te recomiendo que hables Con los lugareños Y les pregunto si necesitan algo También puedes echar un vistazo A la lista de peticiones En la pizarra de mi despacho No sé si tuviera bien ¿Puedes recordar En qué consistió La última petición que aceptaste? Tan cerca de eso Creo que quizás Sea mejor que se la hace a José Ángel Por lo visto Buscan a alguien Tiene experiencia A la hora de combatir Utilizando Pokémon Y ahora no te vengas abajo Chica Si la memoria no me falla Esta petición es de Lina Del Clan Diamante Me equivoco Su gente ha vivido en Isuides Mucho antes de la llegada Del Equipo Galaxia A la región Si logremos estrechar lazos Con ellos Es posible que compartan Con nosotros Sus conocimientos Sobre la fauna local Fin Ahora está listo Chara Es hora de cenar Y descansar Los detalles Pueden esperar hasta mañana Muy bien A ver si os escucháis De comer De dormir Al día siguiente Bueno pero nadie va a investigar La fisura espacio-temporal Que hay allá arriba Tío Yo es que desde que he llegado Estoy flipando cada vez que la veo Supongo que es algo Para el final del juego Pero tío No sé A mí me flipa Que eso está ahí Y nadie se interese Por ir a investigarlo Escucha Tengo algo que pedirte Venímelo Cuéntame Te espero en el dojo Ven y te cuento Por cierto Si has capturado mucho Pokémon Tal vez quieras acercarte al Reveal Antes para cambiar la formación De equipo Me está avisando De que Chico Vine a combate Vale sí Voy a cambiar la formación Porque llevo a Trapidoof en el equipo No es plan No es plan De llevar Trapidoof Pondría Weasel Y no sé si pondría Warpel Sí probablemente ponga Warpel Que además es un Pokémon Que evoluciona pronto Quiero enseñarme algún Pokémon Sí Quiero Hostia Es que también se pueden cambiar Movimientos tío Es que eso es increíble Vale Weasel Me llevo Bueno no sé Me llevo este por ejemplo Me llevo este por ejemplo Me llevo este Weasel Por ejemplo Y me voy a llevar Uno de los Warpel Tres Cuatro Tres Al seis Vale Voy a llevar este Y al siete Evoluciona el siete Al diez Evoluciona el siete Al diez Oa lo de liberar tío Es que claro Es que aquí se me junta Una cantidad de Pokémon Increíbles Y no te creas Que hay mucho espacio Por eso que son treinta Si son treinta espacios Por caja Y son ocho cajas Son doscientos cuarenta Esto se llena en un momento Ya os aviso Bueno He cambiado la formación Vámonos 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 Al dojo Porque por aquí No hay peticiones ¿Verdad? No de momento No parece que haya peticiones ¿Esto qué es tío? Esto que aparece aquí Una Una ala Que son lugares A los que se puede volar Quizá en un futuro Claro Quizá que se puede usar Vuelo o algo Puede ser Siempre Ahí está la gente Tío Hola ¿Qué tal? A ver ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Ikira? Te agradezco que haya sacado Tiempo para esto Por fin tengo las cosas claras ¿Qué cosas? Tengo que esforzarme al máximo Para ayudar a completar la Pokédex Pero Esta historia siempre era una cuenta Esta historia también nos la contaba Maya En Pokémon Diamante y Perla Y al final la Pokédex Se la tienes que rellenar tú Sí, esfuérzate si quieres Pero la voy a rellenar yo Verás Lo cierto es que yo también tengo un compañero Aunque es un poco especial ¿Cómo? ¿Cómo nos ha enseñado? Es este Se llama Pikachu No me jodas Tío, Pikachu Pikachu El Pokémon Menos utilizado En toda la historia de Pokémon A Pikachu no se le ha visto nunca Casi El señor Pikachu Mira que hay Pokémon Que podría habernos puesto esa chica Bueno, Pikachu No, la verdad que el Sink Se me quedó petrificado El miedo Yo no pude hacer nada Ni pedirle ayuda a mi compañero Desde entonces No hace caso nada De lo que le digo Dios No tengo ni idea De cómo darle órdenes Ni de si combatiría por mí Si se lo pidiese Chica Pero menos a vosotros Esforzaros tanto Siento que no veo que quedarme atrás Por eso quiero liberar Un combate contra ti Necesito aprender Vale ¿Conbatamos? Kira de la división de investigación Te desafía Y tiene a Pikachu Claro, tiene a Pikachu Yo tengo 6 Pokémon, ¿sabes? A ver, cuando me he dicho el dojo Entendía yo que íbamos a combatir Mira, mira, mira Eh, onda trueno Eh, pues sí Sigue atacado el Pikachu, ¿eh? Vamos con asco a eso Tiene rodar el Zindaco Y por cierto Oh, lo que vamos Qué bueno Impact trueno Vale, me quita Oye, el El tema de estar paralizado No A ver qué es esto Ah, mira, puedo ver aquí Ah, mira Cuatro turnos más Y la quemadura Dos turnos más Ah, qué bueno Los problemas de estado Van por turnos Es decir, la parálisis se va Y la quemadura también Mira, está paralizado Y es posible que no pueda moverse Además, su velocidad disminuye Y aquí dice Porque recibe daño En caso de las quemaduras Al final de cada turno Además, se reduce el daño Que inflige con ataques físicos ¿Y esto? Ah, joder, aquí los turnos Vale, vienen aquí los turnos Vale Ahí está Ahí está Tampoco ha sido muy complicado Les acaba un poquito de nivel Y además tengo seis Pokémon Si me hubiese matado Zindaco y los demás tenía más Los Pokémon y tú Tenéis una conexión especial Ojo, ojo, ojo Como suben todos, ¿eh? Eh, Wurple Puede evolucionar, ¿eh? Uf, muchas gracias por el combate Puede que no lo haya imaginado Pero me ha parecido Que Pikachu y yo Hemos tenido un momento En el que nos hemos entendido Digamos así, Pikachu ¿Cómo ha mirado para el otro lado? Hostia, no, no, guira Pero no tengo que hacer nada No tengo que hacer nada Ah, tal vez ha sido Mi hija de imaginación Después de todo Sí, sí Pero como te dije Estoy decidida Voy a seguir investigando Con la ayuda de Pikachu Pero ya espero que nos podamos Llevar bien Por cierto, cambiando de tema El profesor me comentó Que los Pokémon Tienen distintos tipos Y que son muy importantes A la hora de combatir Al parecer Me invitaste a ese tipo eléctrico No, no me había fijado yo ¡Hostia, la tabla de tipos! ¡Hostia, qué bueno! ¡Hostia, qué bueno, ¿no? Que te pongan aquí La tabla de tipos Eh, vale Sí, conozco la tabla de tipos Eh, tanto el Pokémon Como sus movimientos Cuenta con distintos tipos La finalidad entre estos tipos De determinada daño Que el Pokémon recibe en combate Sus movimientos pueden ser eficaces Súper eficaces Poco eficaces O no tener ningún efecto Eh, de hecho De hecho Hay dos posibilidades más Que es Que sea súper eficaz En un por cuatro Y que sea poco eficaz En un por cuatro O en un O en un entre cuatro Mejor dicho Un 25% Por ejemplo El tipo de fuego Es fuerte contra el tipo de planta El tipo de planta Es fuerte contra el tipo de agua El tipo de agua Es fuerte contra el tipo de fuego Este Este No lo conocemos Ah, todo ese chico nuevo Del que tanto he oído hablar Y tú bien eres ¡Me quiere sonar! ¡Me quiere sonar! Este es antepasado de Fausto Del alto mando Con el pelo rojo Claro, sí Con el pelo rojo Y esos rizos Eh, relación con Fausto Del alto mando Seguro Del alto mando vecino Eh, seguro Seguro, seguro No, cien por cien Cien por cien Cien por cien Tiene un toque Tiene un toque Tiene un toque increíble Es Fausto Es Fausto Yo soy Crispa Capitana de división de seguridad Veo que los compas Te senten bastante bien Me parece que te vendría bien Un consejillo Verás Crispa es una maestra De las artes marciales Hacer combatir a los Pokémon También se le da muy bien Te explico Si un Pokémon domina Alguno de sus movimientos Podrá ejecutarlo En diferentes estilos Oh Vale, vale, vale Me mola esto Movimiento ejecutado Con estilo fuerte Será más efectivo Aunque el Pokémon Tardará más en atacar Por el contrario Uno ejecutado Con estilo rápido Será más débil Pero el turno del Pokémon Llegará antes En algunos casos Es posible que ataque Dos veces seguidas Para elegir entre Estilos rápido El fuerte O el normal Solo tienes que moverte Izquierda o derecha Cuando seleccionas el movimiento ¿Vale? Cuando un Pokémon domina Un movimiento Ganar acceso a los estilos Rápido y fuerte De mismo Se puede seleccionar Durante el combate Con los botones LOR O los botones Izquierda o derecha Los Pokémon dominarán Los movimientos De forma natural Al subir de nivel Estilo rápido La potencia del movimiento Disminuye Hace que los turnos De usuarios Tardos menos en llegar Y consume más PP Que un movimiento normal El estilo fuerte La potencia del movimiento Aumenta Hace que los turnos Del usuario Tarde más en llegar Y consume más PP Que un movimiento normal Ah, vale Consume más PP Que un movimiento normal Sea rápido o fuerte Vale Ah, y otra cosa También me encargo De enseñar movimientos Fuertes a los Pokémon Ven a verme Si te interesa Gracias a todo Lo que te he enseñado Podrás enfrentarte Incluso a los Pokémon Más temibles Vamos Solo ir a ver a Liner Recuerda lo que hablamos anoche Lina tiene un encargo Para nosotros Y creo que tú eres La persona indicada Para ello He quedado con ella A los pies de la colina Del anhelo Eso sí Te recomiendo que antes Elijas bien a los Pokémon De tu equipo Les enseñes los movimientos Que te parezcan necesarios Tenemos allí Vale Quiero hablar con esta chica Con Crispa Crispa Quiero hablar contigo Aquí El dueño Puedes enseñar movimientos Nuevos a los Pokémon O hacer que dominen Los que ya conocen Eh chico de la división De investigación ¿Necesitas algo? A ver De enseñar movimientos Al Sinawil ¿Qué puede aprender? Golpe aéreo Rapidez o descanso ¿Puedo aprender Golpe aéreo Al Sinawil? Ah Que cuesta dinero Espérate Que cuesta dinero Vale Vamos a enseñar Sí, venga Vamos a enseñar Golpe aéreo Allá voy ¿Qué va? Vale Vale Ahora puedo usar Golpe aéreo Vale Eh por ejemplo El Sinks No sé ni que nada Que tiene Sinks Hostia Puedo aprender Todos los colmillos Joder El colmillo rayo Estaría muy bien Colmillo rayo Estaría muy bien Además El Sinks Que es Que es atacante físico Vale Rapidez Viento aciago Puedo aprender Starly Wizzle Puedo aprender algo Golpe roca Rapidez Corpulencia Descanso Beduf Trampa rocas Puedo aprender Trampa rocas Beduf Ojo que trampa rocas Ojo que trampa rocas Es diferente Que esto Recuerdo haberlo visto En un trailer Trampa rocas Golpea Ataca lanzando Inumerables rocas Al objetivo Que dejan fragmentos Que lo dañan Varias veces Pero aparte De dañar Al objetivo También golpea Quiero probar Esta nueva Trampa rocas Si lo puedo aprender Beduf Se lo enseñamos Beduf Vale Y no se Que más Warpel Warpel No tiene nada Que aprender Entiendo que esto Vale ya Para cualquier Beduf Ah Que no vale Para cualquiera Que a cada uno Le tengo que enseñar Los ataques Bueno Esto es un Sacadero de dinero Increíble Ah mira Para dominar Movimientos Si necesitas Semillas Dominio Y aquí Intercambiar objetos Graba Esfuerzo Piedra Esfuerzo Roca Esfuerzo Esto Para que vale A cambio De 10 saquitos De polvo Esfuerzo 10 saquitos De graba Esfuerzo Y para esto Tienes la roca Tienes la roca Tienes la piedra No se para que vale eso Tengo una pregunta Esto es Cuanto mayor sea El nivel de esfuerzo De un Pokémon Más fuerte Se volverá Gracias a un juego Como los polvos Esfuerzo Puedes aumentar Las características De un Pokémon Como el ataque O la defensa Y eso como comprenderás Puedo otorgarte Una gran ventaja En los combates Ah vale Joder claro Estamos hablando De los EVs Los effort values Vale 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 Eh Alguna petición Alguna cosita No Pues hay que ir Con Lina Del clan de diamante Vamos con ella Vamos para allá Eh Por cierto Espérate Espérate Esto como es Aquí Claro Espérate Que yo le he enseñado A este El movimiento Ah claro Pero hay que Espérate Espérate Claro le he enseñado Golpe aéreo Pero tengo que entrar Ahora a cambiar Movimientos Ah Vale Vale Lo mismo con Con todo Supongo Trampa roca Se lo ponemos por aquí Venga Confirmamos Eh A quien más le he enseñado A Starly No Al Sinks Al Sinks Le he puesto el colpillo de rayo Ahí está Ah Y el Warped Puede evolucionar Parece que el Warped Puede evolucionar Vamos a verlo Vamos a verlo Hostia Como mola esto ¿No? Hostia Como mola Wow 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 Tu 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 Es increíble La cinemática De evolución La animación Esta es increíble Wow Wow Me parece Me parece una barbaridad Mira He aprendido defensa férrea Pues Warped La ha evolucionado En Silcum Vale Silcum Vale Claro Ahora Silcum Aparece como capturado Y para registrar Todos los datos De Silcum Pues Mira por aquí Está el picacho De De Kira Pues el Silcum Pues ahora habrá que hacerle Cositas también Para Para conseguir Seguir su entrada Completa Wow Mola esto Me está molando Me está molando Mucho este juego De verdad Y quiero seguir Venga con cuidado Venga A la perder O si Me está molando Mucho esto Chicos Me está molando Mucho este juego Tío Si 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 Me parece Increíble Estoy flipándolo Estoy flipándolo Presa Hola ¿Qué? ¿Te había asustado? Yo diría que sí Como mínimo Te pillado Desprevenido Quiero compartir contigo Algo de mi sabiduría Existe una técnica secreta Que viene fenomenal A la hora de capturar El Pokémon Trata del ataque Por la retaguardia Cerca de un Pokémon Por la espalda Apunta bien Lánzalo en un Pokémon Si ahora has desprevenido Y no solo te resultará Más fácil atraparlo También podrás usar Esta técnica Para iniciar combates Con cierta ventaja Vale No es una técnica secreta Es pillar al Pokémon Desprevenido Es que Es que esto no es ninguna técnica Pero bueno Sigue explorando La región de Isisoy Pequeño investigador Y sin duda Lograrás tu cometido De hallar hasta el último De los Pokémon Y completar a Pokédex Espero con ansias El día en el que lo consigas Eh Tiene aquí Este Una cosita Ah Este es el de las setas Con esta hablé en su casa Anda Tú eres ese tan famoso Que gollo del cielo ¿No? Pues escucha Que esto puede interesarte Tengo una receta para cebos Maravillosa Llevo hace 20 años Recolectando hongos Y se me ha ocurrido La brillante idea De elaborar Cebo de setas Efectivamente El problema es que la gente No se da cuenta De su tremendo potencial Seguro que si vieras Usarlo alguien Con una repotación Como la tuya Mostraría interés Puede enseñar como se crea Pero no tengo Que lo use con frecuencia Para darlo a conocer Pero es recolectar Con tus propias manos Uno de los ingredientes Necesarios de esta receta Seta esponjosa Venga A buscarse a la hecha Vale Necesito una seta esponjosa Que tiene esa apariencia Que estamos viendo ahí Cri-cri-cri ¿Qué tal me sale? ¿Está buscando un criquetot? Ese sonido tan rico en matices ¿Cómo se las ingenia Para producirlo? Ah, un miembro de la división De investigación Me hubieras quedado pintado Porque quería pedirte un favor Quiero saber más acerca de criquetot ¿Te gustaría también desvelar El misterio de su sonido? Si logres completar su entrada ¿De qué te lo dudes en enseñármela? Para eso tengo que encontrar El criquetot Estaba mirando esto Y pensaba que eran las setas Pero no No es ¿A dónde tengo que ir? Pues no sé a dónde tengo que ir Lo que sí sé Es que voy a seguir Atrapando Pokémon A la Bidouf Este lo he pillado muy de frente Igual no es atrapa Ha desaparecido Y yo he tirado ahí Una Pokéball De gratis Hola Vale Vale Este en principio Lo hemos dado desde la retaguardia ¿No? Monguri Pocho El Bidouf ese tiene un Monguri Pocho ¿Pero por qué? Porque se ha comido Lo tenía medio comido Probablemente Hostias Se están empezando Se están empezando a escapar demasiado Se están empezando a escapar demasiado Creo yo A ver Pilla esto con Guri Este en la build Vale Por aquí Vale Vamos a estarnos quietos El Star Leo El Star Leo tenemos ya Lo que es la entrada Está completa Pero todavía quedan tareas Por completar Y entiendo que si completo esas tareas Me van a dar más recompensas Así que voy a seguir intentando Atraparlos ¿Qué es lo que ha pasado a este? Uf Su alerta Se ha pirado ¿No? Buah Lo he metido a la cabeza ¿Lo atrapó? Sí Ahí está Vale Porque aquí hay un Sinks Vale Este A este vamos a intentar Vamos a combatirle Venga 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 Vamos a combatir Que te veo muy animado Tío Vale Vamos con las cosas Ah Está a nivel 2 Mira Pues ha aguantado Pues ha aguantado Ah Y encima Me hace doble golpe Con el ataque rápido Tócate los huevos Voy a ponerlo Para tu casa Hostia Pero ¿Por qué me han atrapado? Da igual Hay que derrotarlos También para completar Entradas en la Pokédex ¿Lo has visto? ¿En serio? Tú, tú, tú Que ven, que ven, que ven Que venía Que venía Que venía a atacarme Vale Esto es lo que Te puede suceder Al estar en un mundo abierto Y tal Es que Te encuentres en medio De la hierba alta Y no lo veas A ver Ascuas Oh Lo que vamos ¿Qué voy a hacer? Ataque rápido A ver No me ha quitado mucho La quemadura Lo dejan rojo Voy a atroparlo Sí, voy a atroparlo Hay que atropar a varios Y tal Vamos a atropar a este A ver Vale Este Está más fácil ¿No? Estaba a nivel 2 Es quemado Muy poquita vida Mira A veces que lo he visto Usar ataque rápido Ahí aparece El número Vale Aquí tenemos Vallas Y ahí lo que tenemos Es un Bidoof Vale Pero yo tengo que ir Por aquí al frente Pues yo creo que eso va a ser Ya en el siguiente episodio Sí En este Si acaso Vamos a intentar Hacer alguna captura Mira Por ejemplo Ahí se han regenerado Los Starlings A ver A ver Si este se da la vuelta ¿Vale? Mira Estaba Perfecto Ahí Toda la cabeza Vale Perfecto Llevamos ya 15 15 Starlings atrapados Y 8 sin que me detecten Este pilla lejos Vale Ojo Ojo Los saltitos Que va pegando Starling En toda la cabeza En toda la cabeza Y si que me detecten Ahí Se ha atrapado Perfecto Y nada Pues vamos a intentar Atrapar a estos Bidoof De aquí Mira este Este es aquí Relajadísimo Este es aquí Relajadísimo Vale Vale Ahí está Muy bien Capturados 12 Bidoof 12 Bidoof Chicos Mira este Mira este Está aquí dormidito Mira este Que está aquí dormidito Hola Me quedo sin Pokeballs Habrá que ir a por Guijarros Y a por un Bidoof Pero mira Atrapamos a este Bidoof Chicos Y mira Para acabar Vamos a actualizar La Pokédex A ver que A ver que nos cuenta Aquí el profesor Mira profesor Hemos capturado Tarea sin informar 11 Venga Que me has atrapado Un poco Me has venido a informar De tus avances Si Mucho Starly Algún Bidoof Vale 1600 Está bien Vale Algunos se han registrado Hasta el punto De completarlo No lo sé Vaya vaya Aquí lo hubiera pensado Permíteme actualizar El Pokédex Con toda esa información Tan interesante Mira Bidoof Bidoof aparece ya Como registrado Perfecto Vale Ahí está Las que hemos cumplido Ahora Alguno más Ah mira El Syncs El Syncs ya aparece Como capturado También Como registrado Completo Y el Whorpel Ah mira Vale Que estas son Las entradas Que se han actualizado Vale Aquí solo aparece Las que se han actualizado Bueno El Sinovil estaba ya Completo Pero se ha actualizado Con más tareas También Starly Y Bidoof Syncs Whorpel Los hemos completado Y Silcone Bueno Silcone lo hemos registrado Silcone lo hemos registrado A ver Ejemplares evolucionados Uno Ah vale Necesito evolucionar Tres Whorpel A Silcone Entiendo Porque yo a Silcone No lo he evolucionado En Beautifly Pero me cuenta Como ejemplar Evolucionado Vale Una evolución De un Pokémon Me cuenta Para el Pokémon Que evoluciona Y para el Pokémon Al que evoluciona Es decir Una evolución De Whorpel En Silcone Cuenta Como ejemplar Evolucionado De Whorpel Y como ejemplar Evolucionado De Silcone Claro Porque entiendo Que también Puedes conseguir Un Silcone Salvaje Mira Porque hemos conseguido Puntos Para subir de rango 590 Nos faltan Que yo creo Que es algo Que podremos Conseguir bien ¿Qué te has pensado Hacer ahora? Seguir investigando Perfecto Pues chicos Seguiremos Investigando Pero será En el siguiente episodio Esto lo he dejado por aquí Espero que os haya gustado Me está encantando Leyendas Pokémon Arceus Y nos vemos A la próxima Chao